Si vas a abrir algún día cajas de Counter Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. Póquer, póquer, yo me llamo póquer. Eh, Changeskin. Esta es la mía, pocha. Bullslicería. Save. Y ahora sí que sí, compañeros. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Slicerío, el primero. Os encantó. El segundo lo habéis apoyado como locos. Y el tercero, espero que sea más de lo mismo. Oh, alguien me quiere matar. Hola, padre. Me encanta este juego porque da una posibilidad a los que somos chicos a matar a gente muy grande que puedes llegar a flipar. ¿Veis a ese tío tan grande? Con esa skin tan guapa. ¿Le habrá hecho él? ¿Quién sabe? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues nada, chavales. Lo único que le pido es que apoyéis a muerte estos vídeos si os molan porque a mí eslicerío. Pero sinceramente me encanta jugarlo, pero claro. Ojo, David. Espérate, es que este va un poco a lo YOLO. A ver si gira hacia nosotros y quiere batalla. Pero bueno, David. Hey you, Whatsapp. Estamos estudiando al enemigo. Momento de seguir estudiándolo. ¿Qué cobarde? Eres un cobarde. Voy muy loco. Oye, tú no quieres pelear, ¿no? Tú vas a estar todo el rato girando. Todo el rato. Todo el rato. Todo el rato girando, ILLO. ¡Qué cobarde, bro! ¿Qué haces? ¿Qué hace, pringao? Madre mía. ¿Ahora qué? Ahora vas a venir a rapiñar todo, ¿no? Absolutamente todo. Todo es mío. Y ahora lo mejor de todo es que te puedo llegar a encerrar si me apetece. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, tú sprinta, sprinta. ¿Quién? ¿Quién sprinta? Pronto, pronto, pelecha. ¡Vamos! ¡Puntos! Y me encanta comer puntos porque consiste en eso el juego. Si no fuera de eso... A ver, Abdel. Ojo, Abdel. Ojo, Abdel. Ojo, Abdel. ¿Qué haces, Abdel? ¿Qué haces, Abdel? Ay, mi niño. ¿Qué está haciendo ya círculos en plan? Estoy muerto como una flor. Vale, pues nada, aprovechamos esa curva. Suelazo inminente. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué se empotran contra mí? ¿Pero qué está pasando? What is fucking happening here today? Mira cómo vas a rapiñar, ¿eh? Bastardo. ¡Vamos! ¡Me estoy lucrando a muerte! 3.000. ¿Soy el 31? Claro que sí, campeón. A tu padre. Se la vas a hacer como este niño. ¡Oye! Pero bueno, ¿no te han dicho tus padres que robar no está bien? Sí, 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 sí. Sí, sí. Casi te la hago. A ver, ¿el niño seguirá ahí? Tenemos una mascota, amigos. Esto es como en el Minecraft, ¿no? Le tengo que poner la ninta para que no desaparezca. Te he metido un amigo. Tengo dos mascotas. Jugad, pequeñas. Jugad mientras sea posible. ¿Cuántos puntos? 5.000. Nadie lo va a putear. Poker. Dos puntos. Yo. ¡Puto! Es que soy el único kamikaze que tiene valor hacer estas cosas, tío. ¿Dónde está yendo? Hostia, la lucrada puede ser vastísima, ¿eh? La lucrada... Ha sido vastísima. Bueno, yo no sé dónde voy a acabar sprintando, pero lo que sí que sé es que... ¡Se ha matado! ¡Se ha matado Paco! ¡Se ha matado Paco! ¡Madre mía! ¡Sí puntos, tío! ¡Hola! Que tengo aquí otra serpiente tocha palmada. ¿Qué haces? ¡Madre mía de mi vida! 9.000. Y yo, top 10. Ahí estamos. Reventándolo, y yo. Yo tengo muchísimos puntos como para seguir sprintando, ¿eh? Winner. ¡Llamadme, loco! Pero yo creo que aquí he tenido que pagar algo de dinero bajo manga para que se suicide todo el mundo. No tiene sentido. 11.000 puntos. Séptimo. Vamos a buscar un padre. Mirad este. Este de la izquierda me parece interesante. Incluso más que interesante, ¿no? Podríamos decir. Hay que vayan comiendo a todos. ¡Madre mía! Que lo tengo. Que os he encerrado. Como aguiluchos. Messi es bueno, ¿eh? Messi es el único que lo intenta. Vamos. Perfecto. Y ahora le hacemos la rapiña. ¿Veis lo grande que es el círculo? Me voy. Vuelvo. Ya se han cerrado al doble. Hola, amigo. Me da... Es que, escúchame, es que en una de esas me da un cabezazo. ¡Quintos! Ojo, cuando me coma todo esto. ¿Veis ese? Aquí hay un truco muy bueno que es que tú te abres por aquí. Él no te ve. Y le estás haciendo un ataque por la espalda que para nada se cree que va a acabar en desgracia. Para nada. Y... ¡Tarán! Acabó en desgracia. Y ya no solo eso, que te he hecho un círculo súper enano, hermano. Acabo de ver como palmaba uno enorme. Y tanto, y tanto, y tanto, y tanto. Hola, doce mil, catorce mil. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! Dieciséis mil. Vale. Y el padre ese que tenía yo por aquí, que te he visto. Eres grande, pero no eres tan grande como yo. O sea, tú no te vas a esperar el que venga papá y te haga semejante encerrona. ¡Me parto, Illo! ¡Me parto! ¡Que lo he encerrado! ¡Que he encerrado a este padre! Nada, ya puedes sprintar todo lo que tú quieras. Tienes ahí puntos para comer a muerte. Y mira, me puedo tomar la libertad de hacer esto, bro. ¿Qué te ha parecido? O sea, abrirte hasta camino. No quiero ningún comentario al respecto. No ha pasado absolutamente nada. ¡Y yo qué pringao soy! ¡Soy el mal pringao del mundo, tío! ¡De verdad! ¿Qué he hecho? ¿Por qué me choqué con él? Solo era dar círculo, weón. Ponerme en los comentarios la primera palabra que os ha venido a la mente. Sin insultos, por favor. ¿Estáis viendo esto? O sea, vosotros estáis viendo lo que estoy viendo yo. O sea, estamos viendo el mismo vídeo, ¿no? Se ha matado Paco. Se ha matado Julián. Se han matado todos. Madre. Y yo. Y yo. Si no sprintas, te lo rapían. Tú sabes cómo funciona esto, ¿no? Eso es increíblemente bueno, tío. Y aquí un pringao. Un pringao que me lo vuelo. No solo me lo vuelo, que me lo como entero, tío. Entero. Una mentira muy grande. Se te ha liado. Se te ha liado, Julián. ¿Cómo vienen todos a rapiñar? Que son mis puntos, tío. ¡Quítense, weyes! ¡Madre! ¡Soy loco! ¡Soy Julián! ¿Puedo salir por ahí? ¿O tengo...? Vale. Me quieren cerrar, ¿eh? Ese señor me quiere encerrar. Lo que él no sabe es que yo aquí soy el amo. ¡Mírala que te hago! ¡Mírala que te hago! ¡Mírala que te sigo haciendo! No me rapiñáis nada. Os vais a casa. Todos. Absolutamente todos. A dormir. Que ya tenéis bastante. ¡Madre mía la cantidad de grandes que hay! Y yo aquí que soy un padre. Rapiñando por todos los lados, por cierto. Un padre, pero muy buena persona. Vosotros ir comiendo. Ir comiendo, pequeños. Ir comiendo. Vosotros comed. Comed, comed. Comed. Sí, sí. Comed. Venga. Todos encerrados. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué tienes que hacer? Puto. Increíblemente bueno, tío. Es que me lo decía mi madre. Te tienes que dedicar a Slicerio. O sea, te da muy bien ese juego. Sí. Y aquí estoy, tío. Reventando. Humillando a gente. Y espérate que venía un amarillo. No. No ha venido ningún amarillo. Me han engañado. Vamos a darle otra vuelta. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Macho, es que es un no parar. Lo siento, pero es que es un no parar. Lo siento, tío. Pero es que es un no parar. Es que es un no parar. Es que es normal que la mano se os vaya con el ratón directamente al botón de like y suscribirse. Es que lo entiendo, tío. Es que lo entiendo. Es que es un no parar. Es que es un no parar. Y yo... Mira, otro muerto. ¿Qué hago yo ahora? Ya me he pasado el juego. Me lo he pasado completamente. Tengo uno muy chiquitito. Mira qué pequeñito. ¡Hala! Este acaba de comer muchísimo. Otro que se estampa solo. Y aquí en medio tiene que haber algo. ¡Tiburón, tiburón! ¡Mi niño! ¡Quítate! ¡Son mis puntos! ¡Opa! Me acabo de bucar. Y todo eso era mío. Cuidado. Cuidado que tú no te la esperas. Que soy muy grande. ¡Me cago en el pequeño y santo Tomás! Sí, claro. Pa' ti. Pa' ti me vas a venir a mí a rapiñar. Por supuesto. Pero si es que son unos kamikazes. Todos. Todos. Todos putos kamikazes. ¡Hijo de...! Vale, me voy a calmar. Me voy a subir el asiento porque es que aquí vamos a acabar a hostias. A ver, putos. Ya vale de rapiñar, ¿vale? Primera víctima mortal. Hola, amigo. Voy a hacerte el baiteo de que mencionas que no. Y entonces te hago. ¡Zas! ¡Y muerto! ¡Muerto como una flor! Ven a rapiñar, ven. Ven a rapiñar. Que la pienso devolver. ¡Puto! Tú también quieres eso, ¿no? Pues venga. ¡Oh, tío! ¿A quién me lo hace? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Lo que acaba de pasar. Vaya miradas nos hemos hecha ahí. Luego palma con el pequeño, tío. Yo me parto. Me parto los pies. Ahora sí. Ahora sí que te la tengo hecha. Hola. Hola, mi amor. ¿Estás viendo por uno solo? ¿En serio? Ni aún la doble. ¡Oye! ¡Es cabeza! ¿Cómo duele cuando...? O sea, yo soy muy propensado a que si me choco con uno de cabeza, palmo yo. Soy la serpiente peliaguda. La que se vuelve loca. La que mata. La que te foca. La que te parte la boca. ¡Alex! 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 ¡Y el otro! ¡Y el otro! ¡Y el otro! ¡Madre mía, tío! ¡Es que de verdad! ¡Es que es normal! ¡Es que es normal! ¡Lo del botón me gusta! ¡Mirad eso, tío! ¡Mirad eso! ¡Madre mía de mi vida! ¡Juliano! ¡Toma mí! ¡Ay, mi madre! Es que en una de esas y yo te voy a meter un cabezazo que vas a flipar. ¡Ay! ¡Si te la hago! ¡Me río de ti toda tu vida, tío! Es lo más bonito que me ha pasado en mi vida. Es lo más bonito hasta que ha venido el verde. Es lo más bonito que me ha pasado en mi vida. ¡Y yo! ¡Buah! ¡Es lo segundo más bonito que me ha pasado en mi vida! ¡Qué doble! ¡Pero bueno! ¡Se ha sido cabezazo continuo! ¡Sube, sube! ¡Sube mi niño! ¡Sube mi niño! ¡Hijo de puta! ¡Qué inteligente! Bueno, amigos, lo dejamos por aquí. Espero de verdad que os haya encantado el vídeo de Slicer. Ha sido una maldita locura. Nos hemos volado increíbles. Y es que me he volado al más grande siendo el más pequeño. Que esto no pasa todo el día, tío. El día más feliz de mi vida. Recordaros a todos que si no estáis suscritos, os podéis suscribir completamente gratis. Ya que estamos en la recta final a los dos fucking million. Se dice rápido. Así que apoya este vídeo. Compártelo. Suscríbete. Deja el comentario en plan bonito porque el tío te quiero eres. Y adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!